Me contacta una chica de Facebook de acá, de Río Gallegos, cuyo familiar, tiene un familiar que es colaborador de Alberto. Me sorprendió, por supuesto. Dice, no, necesitamos que ese muñeco llegue a Alberto. Yo no la conozco, sigo sin conocerla, tenemos contacto, teléfono, todo. Dice, pero no entiendo cómo, porque uno en un principio medio desconfía, ¿no? Bueno, dije, bueno, vamos viendo, qué sé yo, me hizo que me comunique con la persona familiar, que obviamente no puedo dar nombres, hasta gente, y me dice, bueno, acá tenés la dirección, la persona a la que va dirigida, que es ahí en la residencia presidencial, bueno, hago la encomienda por correo, correo argentino. Bueno, perfecto. Me aparece como a la semana, ocho días, rechazado. Voy haciendo el seguimiento yo, no por internet. Hablo a la distribuidora de Vicente López, o sea, al lugar donde estaba, me dice, no, no, fue rechazado. Digo, no puede ser rechazado porque la persona estaba avisada que llegaba y que llegaba en tal día. No, fue rechazado y ya está para que vuelva nuevamente a destino. Bueno, obviamente que me súper enojé porque las encomiendas o lo que llegue, la correspondencia que llegue, son avisos de hasta tres veces, creo. Fue muy, muy extraño. Pero bueno, dije, listo. Y ahí nomás la mandé por un correo privado. Hice lo mismo y llegó en tiempo informa, llegó muy bien. Llegó el otro martes, pero yo sabía que recién el domingo se lo iban a dar. Ajá. Pero no estuve, sinceramente, no estuve muy atenta a las redes, estaban con mis cosas, y qué sé yo. Y alguien me dice, ¿este es tu muñeco? Dice, lo compartió el perro del presidente. Claro, porque la... Tiene cuenta, sí. Exactamente. La imagen del amigurumi, o sea, dando fe de que efectivamente el muñequito llegó hasta las manos del presidente, apareció en la cuenta de Dylan, que es el perro de Alberto Fernández. Exacto. Bueno, con un mensaje sugestivo, ¿no? En donde casi como que se lo pide para él, para el perrito, el amigurumi. Claro, para jugar. Y ahí, bueno, obviamente empezaron a llegar los mensajes, las repercusiones nuevamente, y yo sinceramente estaba muy, muy emocionada de que había llegado a manos de él, que eso era lo más importante. Después, si me escriben, mandan un tuit, o lo que sea, eso es secundario, sinceramente. Obvio que me gustaría. Claro, pero no llegó ningún tipo de respuesta de ese tipo, ¿no? No, me dijeron que me iba a llamar. Yo entiendo también, está súper ocupado, se está ocupando de todos nosotros, ¿no? Seguro.